Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en linea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com, ¿deberían los evangélicos y los católicos estar juntos en vez de separados? Antes de que podamos considerar cuestiones relativas a los evangélicos y los católicos, debemos definir algunos términos. Evangélico es un término relativamente nuevo y está perdiendo rápidamente su significado. Viene de la palabra griega eangelion, que significa buenas nuevas, o evangelio, y los evangélicos incluyen a todos aquellos dentro del protestantismo que profesan a Jesús como Señor y Salvador, enfatizan una relación personal con Cristo y creen que tienen el mandato de difundir ese bien. Noticias para todos, Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Esa ideología se expresa en muchas formas y a través de muchas iglesias como bautista, metodista, pentecostal e independiente. Pero el evangelismo no es una denominación en sí misma. Tenía la intención de representar a todos los creyentes nacidos de nuevo en todo el mundo, aquellos a quienes la Biblia llama el cuerpo de Cristo, primera de Corintios capítulo 12 versículo 27, o la iglesia, Colosenses capítulo 1 versículo 18 versículo 24, Efesios capítulo 1 versículo 23, Hechos capítulo 15 versículo 30. Los católicos, sin embargo, ven su organización particular como la única iglesia verdadera y todos los no católicos como desobedientes. Por lo tanto, el concepto de que católicos y evangélicos adoren juntos tiene problemas desde el principio. Las diferencias entre el catolicismo y el evangelismo son reales, como dejó en claro la Reforma. Los evangélicos citan las muchas ideas y prácticas no bíblicas del catolicismo como razón suficiente para ver a los católicos con escepticismo. Si bien hay cristianos sólidos, nacidos de nuevo dentro de la iglesia católica, y hay personas no salvas dentro de la comunidad evangélica, las teologías y prácticas son tan opuestas que la cooperación espiritual o eclesiástica es difícil, sino imposible. Para fusionar iglesias, los católicos tendrían que dejar de ser católicos, y los evangélicos tendrían que pasar por alto las muchas prácticas católicas no bíblicas. Tanto para los evangélicos como para los católicos, tal compromiso constituiría una violación de la conciencia. Siempre debemos buscar la paz y la armonía cuando hacerlo no viole la verdad de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 18. Hay muchos temas sociales en los que católicos y evangélicos están de acuerdo, como el aborto, la homosexualidad, la moralidad y ayudar a los pobres. Debemos esforzarnos por trabajar juntos por el bien común siempre que sea posible. Un evangélico no debe negarse a servir en un comedor de beneficencia porque el cocinero sea católico. Y un católico debería estar dispuesto a unir su voz a la de los evangélicos para oponerse al aborto a pedido. De esta manera, católicos y evangélicos pueden trabajar juntos. Todas las personas de fe deben investigar las costumbres y prácticas religiosas que les han sido transmitidas y negarse a conformarse con cualquier cosa que no sea la verdad inalterada de Dios. Aquellos que fueron criados como católicos nunca tuvieron la oportunidad de examinar las creencias que se les dieron. Y aquellos que se criaron en iglesias evangélicas nunca deberían asumir que están bien con Dios simplemente porque se aferran a las cinco solas de la reforma. Hacerlo es seguir el mismo patrón de religiosidad seguido por los católicos inconversos. Ya sean católicos o evangélicos, todos debemos acercarnos a Dios de la misma manera, o no podremos venir en absoluto. No venimos a Él a través de un santo, María o el bautismo. No nos reconciliamos con Dios cantando oraciones memorizadas, siguiendo rituales o asistiendo a la iglesia o la misa. Cada uno de nosotros debe acudir a Él confesando humildemente nuestro pecado y entregando nuestras vidas al Señorío de Jesús, Juan capítulo 14 versículo 6, capítulo 15 versículo 14. Debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que dio su vida en una cruz para pagar por nuestro pecado, y que Dios lo levantó de los muertos, Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 2 al 5, Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Encontrar una iglesia que nos ayude a crecer no es parte de garantizar nuestra salvación, pero es parte de la obediencia y una forma de permanecer cimentado en la verdad, Hebreos capítulo 10 versículo 25. A medida que aprendemos la palabra de Dios, estamos mejor equipados para discernir si las enseñanzas de nuestra iglesia siguen las Escrituras. Cuando una iglesia, ya sea católica o evangélica, agrega o quita de la palabra inspirada de Dios, debemos encontrar otra iglesia. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.